Seis especialistas reumatólogos del Hospital San Juan de Dios estarán diagnosticando casos en la jornada de detección temprana de artritis que se llevará a cabo en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Estarán el sábado 25 de noviembre a partir de las 8 de la mañana en consulta externa del centro médico. Si alguna persona presenta dolores en las manos, hombros, rodillas y pies y por más de un mes y si es más fuerte por la noche, podrían tener artritis reumatoide y es mejor que reciba la atención correspondiente. Este control permite a los especialistas darle seguimiento a la efectividad de los medicamentos. Principalmente queríamos invitar a la población de Pérez Celedón y de Buenos Aires a que se presenten a partir del sábado 25 de noviembre de este año, a partir de las 8 de la mañana para una jornada en la que van a venir seis reumatólogos del San Juan de Dios a hacer lo que es una revisión sobre los pacientes que tengan dolores principalmente a nivel de las manitas, de las manos, muñecas, articulaciones, para que se puedan diagnosticar de una manera temprana y prevenir complicaciones. ¿Cuál es el trámite que se tiene que hacer? Básicamente tienen que presentarse aquí en el hospital a partir de las 8 de la mañana en la consulta de especialidades o por lo menos en la entrada del hospital. Ahí va a haber un oficial que les va a guiar y los va a llevar a la zona donde están los especialistas. No tienen que tener o traer referencia médica, no tienen que traer estudios. Eventualmente si los tuviesen es en buena hora, ¿verdad? Es trabajo adelantado, pero en realidad es nada más presentarse. Eso sí, lo más importante es que tienen que tener síntomas de dolor a nivel de las muñecas, a nivel de las manos, que tengan sobre todo lo que es rigidez, lo que es inflamación en las articulaciones. La intención es atender unas 500 personas. Ellos tienen como meta hasta mediodía, pero depende de la cantidad de población. Tenemos una meta de 500 pacientes en este momento para poder captar ese sábado, pero por supuesto que si llegan más pacientes haremos todo lo posible para que sean atendidos. Asegurados, sí. No necesariamente tener expediente en este hospital, pero asegurados sí necesitamos que sean y traer por lo menos lo que es la cédula. Este tipo de jornadas ya se realizaron en hospitales como el de San Vito y el de Golfito. Justamente los mismos compañeros son los que han venido captando todos los pacientes que se puedan captar de manera temprana en toda la zona sur. Entonces ya lo hicieron en Golfito, San Vito, lo hicieron en Ciudad Neili y bueno, este sábado nos toca a nosotros. ¿Y en este caso solamente van a estar el sábado, doctora? Por el momento esa es la meta, que cumplir esa meta de este sábado y eventualmente si tenemos éxito poderlo reproducir ya para el próximo año, no solamente con ellos sino también con otros especialistas. En el hospital Escalante Pradilla hacen un llamado a la población para que aprovechen esta jornada.